A mí me gustaría que le diéramos la bienvenida al Espíritu Santo ahí donde estamos en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestra sala, en nuestro trabajo, no sé dónde usted se encuentre pero su palabra dice que donde dos o tres estén reunidos, invocando su nombre ahí en medio, Él estaría, así que yo sé que Él se encuentra aquí en medio de nosotros, vamos a darle la bienvenida, así que Espíritu Santo tú eres hermoso, te adoramos, te exaltamos, gracias por tu hermosa presencia, Espíritu Santo te damos la bienvenida y declaramos que tú te estás moviendo en cada hogar, en cada sala, con cada persona, te adoramos Señor, gracias por tu presencia. Espíritu Santo, Consolador No encuentro palabras que decirte hoy, Espíritu Santo, esta canción quiero que se grave en mi corazón, y quiero adorarte por siempre, y quiero exaltarte porque en Él eres mi alma, te anhela, te amo, Solo quiero estar en tus brazos Si el mundo supiera lo que has hecho en mí Y que sin ti Señor no existiría hoy, fue solo tu amor que me libertó, tu Espíritu me restauró, Quiero adoramos, quiero adorarte por siempre, y quiero exaltarte porque en Él eres mi alma, te anhela, te amo, Solo quiero estar, solo quiero estar, y quiero adorarte por siempre, y quiero exaltarte porque en Él eres mi alma, te anhela, te amo, Solo quiero estar en tus brazos, en tus brazos, en tus brazos, dile ahí con tus propias palabras, con tus manos levantadas al cielo, abrázame Señor, Abrázame papá, y no me sueltes, no me sueltes, que no me quiero salir a más, Abrázame papá, y no me sueltes, no me sueltes, no me sueltas,抑en Quiero adorarte por siempre Quiero exaltarte porque en él eres Mi alma te anhelé, te amo Solo quiero estar en tus brazos En tus brazos Ahí donde estás Adórale, exáltale con tus propias palabras Oh, tus brazos Porque su Espíritu Santo se está moviendo Ahí donde tú te encuentras Trayendo consuelo, trayendo fuerza Trayendo Trayendo fe Yo no sé si tú necesitas fe Pero quiero decirte que él te está llenando de fe ¿Y dónde estás? Hay una historia de amor Que quiero contar Que ni las muchas aguas la pueden apagar Y esa historia se escribió En esa cruz Para ti Y para mí Y aún puedo ver Tus ojos viéndome a mí Y aún puedo ver Tu rostro mostrando tu perdón Y aún puedo ver Tu sangre cayendo de esa cruz Solo por amor Y aún puedo ver Abrázame Abrázame Tus ojos viéndome a mí Y aún puedo ver Y aún puedo ver Tu rostro mostrando tu perdón Y aún puedo ver Y aún puedo ver Tu sangre cayendo de esa cruz Solo por amor Abrázame Abrázame Y no me sueltes Abrázame Y no me sueltes Abrázame Te necesito Más que a mi vida Abrázame Y no me sueltes Abrázame Y no me sueltes Y no me sueltes Abrázame Y no me sueltes Y no me sueltes Te necesito Más que a mi vida Abrázame Y no me sueltes Puedes cantarle ahí con toda libertad Donde quiera que te encuentres Levantar tus manos y sentirte libre Porque Él se encuentra ahí En tu hogar, en tu habitación Junto contigo Junto con nosotros adorándole Ahí donde está, levanta tus manos y cántaselo Con toda tu alma que llegue hasta el cielo Una vez más, cántaselo ahí Abrázame Y no me sueltes Abrázame, Jesús Y no me sueltes Te necesito Más que a mi vida Abrázame Y no me sueltes No Abrázame Y no me sueltes Abrázame, Jesús Y no me sueltes Y no me sueltes Te necesito Más que a mi vida Abrázame Abrázame Y no me sueltes No, no No me sueltes Nunca me sueltes Nunca me sueltes Nunca me sueltes Te adoramos Te exaltamos Te exaltamos ¡Gracias!